Un cordial saludo, mi nombre es Daisy Elbir. Yo les estaré hablando acerca del plazo y como definición tengo que el plazo jurídicamente es el tiempo legal o contractualmente establecido que ha de transcurrir para que se produzca un efecto jurídico. Y como bien estamos hablando de la demanda, para que sea procedente, la demanda debe de interponerse dentro de los 30 días hábiles siguientes al de la notificación de la resolución expresa que ponga término a la vía administrativa. O de la publicación del acto o disposición de carácter general cuya validez se impugna. Este plazo también es obligatorio si, excepcionalmente, por no ser la regla general, se demanda sobre la base de una denegación presunta. Comenzando a correr, en este caso, a partir del día siguiente a aquel en que se entiende desestimada la petición. No obstante, cuando es la administración la que se propone ejercitar la acción de lesividad, el plazo para demandar es más amplio, extendiéndose a dos meses contados a partir del día hábil siguiente al de la declaración de la lesividad del acto cuya invalidez se pretende. En todo caso, para que las notificaciones o publicaciones activen el plazo, deben cumplir necesariamente con los requisitos y formalidades que ya mi compañero anteriormente expuso. Esta es mi parte y yo lo dejo con mi compañera siguiente. Muy buenas noches, mi nombre es Ezefania Pabón y el día de hoy yo les hablaré sobre el examen y la admisibilidad de la demanda. Se dice que presentada la demanda en el juzgado, se debe proceder a un examen dentro de las 48 horas para resolver un plazo en el cual se dará una admisión o una inadmisión. En el primer supuesto, se menciona que la demanda estará correctamente planteada y sin ninguna objeción que impida continuar el proceso de una forma debidamente. En el segundo caso, el juez aprecia si éste incurre en una de las circunstancias de falta, las cuales les mencionaré en el siguiente caso. La primera falta, la cual es la falta A, es la falta de jurisdicción del juzgado. En la falta B, tenemos el cual es haberse interpuesto la demanda contra actos no susceptibles de impugnación. En el caso C, tenemos el caso de haber expirado el plazo para interponer la demanda. Y en el último caso, que es el caso D, es donde tenemos el no haber agotado las vías administrativas. En el caso de que se declare una inadmisibilidad en el juzgado, se debe comunicar a la parte demandante el motivo por el cual se funda el fin de la presente alegación dentro de los 10 días habilecientes, acompañando los documentos que debe procederse. Si, después de eso y finalmente se declare una inadmisibilidad por cualquiera de los supuestos A y C antes mencionados, el afectado podrá interponer el recurso ordinario, el cual todos entendemos que es el recurso de apelación, en medida de que se trate de un acto definitivo para poner fin al proceso. También tenemos el supuesto D, el cual será marcado con otra relación, donde trate de algo que es totalmente diferente, el cual es en el caso donde el juzgado requerirá al demandado que agote en instancias de la vía administrativa, debiendo interponer el recurso administrativo que procede, ya sea de reposición o de apelación, siempre en el mismo plazo de los 10 días hábiles. De esta manera, el demandado acreditará dentro de los 5 días hábiles siguientes, haber deducido en el cual quedará un supuesto de procedimiento judicial, hasta que dicho recurso administrativo se vuelva y se reanude si hubiera una decisión desfavorable al que recurre. Muchas gracias. Buenas compañeras y compañeras, mi nombre es Carlos Rolando Fernández Sabión. Yo les voy a hablar sobre lo que es el emplazamiento y constatación de la demanda. Si el juez, adecuado a la admisión de la demanda, ordenará que se emplace a la parte demandada, o ya sea, en este caso, a las partes, o si hubiera uno o más con demandados, ¿verdad? Y también se exigirá lo que es, y se mandará también a lo que es publicar en el diario oficial de la Gaceta y en otro medio de, otro diario también de circulación del país, ¿verdad? Que en este caso se tendría que llevar los datos como ser importantes, como ser alguna parte de la demanda, identificación clara del acto impugnado y pretensión deducida por el parte demandante, ¿verdad? A fin de que cualquier y otro interesado pueda personarse en el juicio, en defensa de su derecho o de su interés legítimo. También, luego de lo que es el emplazamiento en 20 días hábiles, la administración demandada deberá contestar la demanda y consignando ellos hechos en que se funde y los fundamentos en derecho en ambos casos, debidamente ordenados y separados. También, la falta de constatación de lo que es la demanda produce también, en el término de emplazamiento que dicta la ley, este hará incurrir en rebeldía a la administración, continuando el procedimiento en ausencia de la parte demandada, ¿verdad? Porque como dice ahí, que cuando no existe una constatación de la demanda en 20 días hábiles, la parte demandada se declarará en rebeldía. Entonces, y se continuará con el procedimiento en ausencia, ¿verdad? Porque se le declaró rebelde. Muchas gracias, esto ha sido mi exposición y dejo a mi compañero que seguirá hablando sobre lo que esto es. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Lester Eduardo Calix Díaz, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, en este momento me corresponde exponer acerca de lo que son las defensas previas. ¿Qué son las defensas previas? Es un incidente procesal donde se alegan motivos por el cual el tribunal pueda decretar en sentencia la inadmisibilidad de la acción. ¿Cuáles son las defensas previas y en qué consisten? Según el artículo 63 de la Ley de la Jurisdicción de los Contenciados Administrativos, podrán alegarse dentro de los 5 días hábiles siguientes al emplazamiento. Es decir, después del emplazamiento, para que conteste la demanda, dentro de los 20 días, los primeros 5 días hábiles son los oportunos para presentarlas. ¿Cuáles son las defensas previas y en qué consisten? Según el artículo 63, las que se funden en los motivos que son arreglos al artículo 80 de esta ley, podrán determinar la inadmisibilidad de la acción. Cuando su conocimiento no corresponde a la jurisdicción de los Contenciados Administrativos, que hubiere interpuesto por la persona incapaz no presentada debidamente o no legítima, que tuviera por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción de lo contencioso administrativo, que recayera sobre cosa juzgada, que la demanda se hubiera presentado fuera de los plazos respectivos, que el escrito de demanda adoleciera de efectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, La litis pendencia es un litigio pendiente como menciona el Código Procesal Civil en el artículo 427. Desde la presentación de la demanda, si resulta admitible, se produce la litis pendencia. La falta de votamiento de la vía administrativa es cuando el solicitante de la restitución de sus derechos subjetivos y reconocimiento de una situación jurídica individualizada no finalizó su proceso administrativo con un recurso de reposición por reclamo administrativo en su caso. ¿Cuál es el efecto de la defensa previa? Según el artículo 64, se dará traslado al demandante mediante la providencia, quien podrá ejercer su derecho de forma del recurso administrativo del caso en el plazo de 10 días y se celebrará audiencia entre los 5 días siguientes, aquel en que se hubiera ordenado el traslado a la cual comparecerán las partes para alegar lo pertinente, quedando en suspenso el proceso hasta que se resuelva el recurso de forma expresa o presunta. ¿Es recurrible la resolución de las defensas previas? No, ya que al declarar con lugar queda inadmisible la demanda por no cumplir con los requisitos para aplicar la demanda en lo contencioso administrativo según el artículo 51 de la ley de lo contencioso administrativo. Buenas noches, mi nombre es Ingrid Pineda y en esta ocasión les hablaré acerca de las pruebas. La ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el artículo 67 al 74 hace referencia a las pruebas. El artículo 67 menciona que el proceso de pruebas no procede cuando la cuestión que se discuta sea de puro derecho, asimismo cuando viene conformidad de la parte acerca de los hechos. El artículo 68 menciona la fase probatoria, que la fase probatoria tiene lugar cuando exista disconformidad en los hechos y estos a criterio del juez son de indudable trascendencia para la resolución del caso. En el expediente administrativo requerido al juzgado, en el expediente administrativo remitido al juzgado por las autoridades competentes al contestar la demanda normalmente constarán los elementos probatorios en los hechos en los que las partes sean de fundamentar sus respectivas pretensiones. Las partes pueden pedir en la demanda y en la contestación que se abra un proceso de aprueba expresando con claridad los puntos de hecho sobre los cuales debaversar, así como los medios probatorios que se proponen utilizar. El juez puede acordar de oficio el procedimiento de apruebas y disponer la práctica de cuánto se estime pertinente para la decisión de fondo que se debe adoptar. También tenemos lo que es el periodo de prueba, la ley de la jurisdicción de lo condicioso administrativo dispone únicamente que el periodo de prueba sea de 30 días ámbiles para su proposición y ejecución pudiendo ampliarse hasta 20 días más cuando el departamento sea diferente al que la sede del órgano judicial si hubiera de evacuarse, las partes tendrán intervención en las pruebas que se practiquen por iniciativa del juzgado cuando el juzgado haga uso de esa facultad después de la citación para sentencia. El resultado de la diligencia de prueba se pondrá en manifiesto a las partes las cuales pondrán en el plazo de tres días hábiles alegar cuantos tienen conveniente acerca del alcance e importancia. Entonces el periodo de prueba inicia siendo 30 días después se puede ampliar hasta 20 días más pues hay una serie de procesos el cual debe cumplirse. Esta es toda mi participación y lo dejo con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es José Ernesto Contreras, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula. Vamos a hablar acerca de lo que es las conclusiones en el proceso contencioso administrativo. Para concluir el procedimiento administrativo contencioso concluye con que la sentencia va a ser dictada en el plazo indicado teniendo la motivación que deriva del expediente, terminará con los hechos acreditados en juicio confrontados con las normas aplicables en forma congruente con las pretensiones de las partes. Esa decisión debe pronunciarse por la inisabilidad de la demanda que será declarada en cualquiera de los siguientes casos. Cuando falte jurisdicción del juzgado competente, cuando la incapacidad de la procesal de la parte demandante, cuando la improcedencia del objeto de la demanda por tratarse de actos no susceptibles de impugnación en vía contencioso administrativa, que expresamente de la ley por referirse a actos firmes o consentidos de impugnarse, que pongan término a la vía administrativa. También por recaer la demanda sobre una cosa juzgada, o con el carácter extemporáneo de la demanda por haberse presentado fuera de plazo. En otro sentido, la declaración de improcedencia de la acción se producirá al estimar el juez que el acto impugnado esté ajustado a derecho, sin otra valoración de fondo y sin perjuicio del pronunciamiento relativo a las costas. Con todo, la sentencia que declare la invalidez del acto impugnado por el titular de un interés legítimo, ha de reconocer también de manera conexa, si fuera el caso, la ventaja que aspira el demandante. En este caso, el proceso de contencioso administrativo también finalizará en forma congruente con las pretensiones de las partes. Al igual, finalmente podrán solicitar la aclaración o adición de la sentencia en los términos de la legislación civil, siempre que hubiera motivo o narración suficiente. Gracias. 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 Gracias.